Este disco es excelente. Yo desde mi punto de vista como reportero humildemente puedo decir que cierro los ojos y no encuentro diferencia entre las canciones de este disco. Sin embargo, escucho la letra y es tan impactante la letra que sí me borra las canciones anteriores. Pero, ¿por qué no un crecimiento más fuerte musicalmente hablando? Pues creo que el reto de este disco fue exactamente ese, buscar un crecimiento. Si escuchan el disco entero se van a dar cuenta que... ¡Es el flash! ¡Es el flash! ¡Esa fue Dana! A ver, por favor, a los compañeros...